Nero Estoy empezando desde cero Ya me encontré con lo que quiero Y no me puedo equivocar Espero Jangueando tranca como mero Porque yo sé que soy sincero Y no me puedo equivocar Algunas me decían que iba contra la pared Y ahora están comprando entradas pa' venir a ver Algunas me decían que iba contra la pared Y ahora están comprando entradas pa' venir a ver De espejo Sacamos, fuldimos de nuevo Ganamos con amor al ego No me puedo equivocar Algunas me decían que iba contra la pared Y ahora están comprando entradas pa' venir a ver Algunas me decían que iba contra la pared Y ahora están comprando entradas pa' venir a ver Pa' venir a ver Pa' venir a ver Pa' venir a ver Nero Estoy empezando desde cero Y no me puedo equivocar